Lo que no han entendido nuestros adversarios es que este movimiento es mucho más que una persona, este movimiento es mucho más que Enrique Alfaro, este movimiento es la fuerza, la voluntad, los sueños, la esperanza de miles de ciudadanos. La fuerza de este movimiento es la gente que lucha todos los días por un país mejor, la gente que no se rinde, la gente que no pierde la esperanza, la gente que se hace responsable de su propio futuro. La fuerza de este movimiento eres tú. Gracias. 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 Gracias.